Feliz lunes, hoy es febrero 12, arrancamos una nueva era, este, febrero 10, que fue hace dos días, en el año del dragón, toda la gente que nacieron en el año del dragón, este va a ser su año, a la gente que nació, por ejemplo, yo soy de 1980, el año del chango, mucha gente le ha dicho, toda la gente que nació en el año del perro, escóndense, hagan las cosas bien, no va a ser un gran año para ustedes, es el año número 8, significa prosperidad, significa abundancia, es un año karmático, simplemente a toda la gente que hizo las cosas bien, va a ser un año muy bueno para ustedes, a toda la gente que no han hecho las cosas muy bien, creo que va a ser un año no muy bueno, este, siempre hagan las cosas bien para que todo les salga bien, yo soy una persona súper positiva, estoy muy entusiasmado, estoy preparado, listo, sabía que el 2024 iba a ser, iba a ser un gran año para mí, este, a toda la gente que nació en el año del dragón, conozco a varios, sin embargo artistas, mi compa Tony de Sucesión M, yo sé que va a ser un gran año para ti, mi compa Chris de Tercer Elemento, sigan creyendo en sus sueños, sigan creyendo en sus sueños, va a ser un año muy impactante, de prosperidad, de abundancia, sigan creyendo en ustedes, sean positivos, y acuérdense que todo lo bueno que hagan, se va, les va a regresar el beneficio, todas las cosas que hagan malas en la vida, también las van a pagar, entonces bendiciones, fuerte abrazo, el año del dragón, 2024 es un número 8, aquí estamos a la orden, por positivo, por para adelante.